Desde el año 2011, han venido representando nuestra República Dominicana, convirtiéndose en una de las agrupaciones de merengue típico más importantes del país. Con una proyección nacional e internacional, han logrado posicionarse en los primeros lugares. Urbanda está en Buena Noche. ¡Aplausos muchachos! ¡Aplausos muchachos! ¿Qué está Urbanda? ¡Julio, te va a quedar para allá! ¡Julio, te va a quedar! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá, Julio! Es un muchacho. Yo no sé qué es lo que Julio hace de San José de la Mata todos los días. No sale de allá. ¿Y qué es lo que? Cuando viene a tocar para acá. ¿Qué es lo que hace Julio? A él le gusta mucho la naturaleza y los ríos y la cosa. ¿Ah, él? Sí. ¿Cómo le llaman eso? ¿Ecologista? Julio, ¿qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Saludemos Julio con más cariño. Pero eso de muchos años ya, eso no es desde ahora, ¿no? Maestro Julio, ¿eh? Ahí más o menos. Sí, nosotros queremos mucho de Coco. ¿Eh? Que lo queremos mucho siempre, usted sabe. Como virtudes y defectos, ¿verdad? Ay, Goy. Una pregunta a ustedes. Uno se acostumbra. ¿Qué tiempo ustedes duraron en Estados Unidos? Ocho años. Ocho años son ocho años. ¿Son dos gobiernos aquí? Sí, sí, son dos gobiernos. ¿Sí? ¿Qué usted extraña a Julio de Estados Unidos? De Estados Unidos, los dolaritos quizás. Porque el frío yo no lo extraño. No, ¿no te gusta el frío? No, para nada. ¿No te gusta el frío? Ok, muy bien. Entonces, venía de República Dominicana, la gente como que se acostumbró otra vez a ustedes. Sí, sí, se está notando mucho también en la cantidad de actividades que estamos haciendo. La asistencia también en las actividades. Además de eso, el feeling que tiene el grupo. Ah, que eso siempre ha sido desde que empezamos. Ustedes están mandando a buscar ropa, ya liens. Mandamos buscar a veces, la mandamos hacer, depende. ¿Allá o aquí? Aquí la mandamos hacer. Usted se ve mañado. ¿Es algún que ustedes usan? ¿Es de allá o es de aquí? Lo venden aquí, de allá lo venden aquí también. ¿Es de allá venden aquí? Sí, sí. Ok. Ok. Julio, pero tú eres rural, ¿a qué te gusta el campo realmente? Ay, sí, sí, me encanta. Las dos partes, yo soy de Lomi, Tierra Llana, como dicen. No, de acá los dos partes, Julio, que está aquí, aquí es peligroso. Tú sabes, no se adapta. No se adapta. A lo que sea. Sí, claro que sí. Muy bien. Sí, me adaptea a Estados Unidos, al frío y a esa cosa, al calor. Además de eso, Julio se cuida, Julio no con el sol. No, bueno. Aunque él se pone rojo cuando coge el sol. Ok. Ok, ok, muy bien. Queremos agradecer a todo Estados Unidos, ese teléfono me lo tienen reventado. Están ahí en sintonía, sí. Saludo especial para toda la gente que está en sintonía desde los Estados Unidos, viendo la agrupación y viendo su programa. ¿Sabes qué? Qué bien visto allá también. Tú visitas muchos programas, pero este es el único programa que se ve en vivo en Nueva York. Ah. Para que no pierda tiempo. Díselo dolarito ahorita, que lo extraño, pero el público también de allá. No, no, yo fui a un par de fiestas de ustedes en Estados Unidos y pude darme cuenta cómo la gente lo sigue, lo aclama. ¿Cuánto van ustedes para Estados Unidos? Está todo planificado para ir en octubre, a mediados de octubre. O sea, estamos ya... ¿Cuánto de largas? Un mes. Ya tenemos los procesos de la visa ahí, esperando que ya llamen del consulado para seguir llevando a los muchachos, lo que les faltan, algunos les faltan, y ya está en proceso. Tú hablas como sin problema, como que no hay problema, como que tú no tienes un banco atrás, con una financiera, que no hay nada. Desestresado. Desestresado. A ti no está como una calma. Sí, yo siempre soy, usted sabe, como que usted me conoce hace mucho. No, 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 no es lo mismo hablar ocho años atrás que ocho años para adelante. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Y no es decir, hay un clavo. Sí, hay muchos compromisos, pero están ahí. Me dijeron que tienen que tocar otra vez. Ya, están rápido. Sí, él... No. Es la fuerza aérea. No, no, no. Vamos a tocar, vamos a tocar. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Saben si se caballeros del Thinning, el swing urwanda de julio.